Que difícil es echar atrás Para rescatar de la memoria Algo que ya no existe Y cuando me pides perdonar Todo lo que hubo en nuestra historia Pides algo imposible En tu adiós se fueron mis silencios Y dejé de amarte con el tiempo Te perdí en la oscuridad Y entre tantas lágrimas Comencé a morir despacio Después de tu olvido Pero un día desperté Me volví a poner de pie Y llegó alguien a mi lado Después de tu olvido En tu adiós se fueron mis silencios Y dejé de amarte con el tiempo Sé que hoy le estás pasando mal Y me duele ver tu vida rota Sin amor no se vive Pero cuando me pides perdonar Todo lo que hubo en nuestra historia Pides algo imposible En tu adiós se fueron mis silencios Y dejé de amarte con el tiempo Te perdí en la oscuridad Y entre tantas lágrimas Comencé a morir despacio Después de tu olvido Pero un día desperté Me volví a poner de pie Y llegó alguien a mi lado Después de tu olvido En tu adiós se fueron mis silencios Y dejé de amarte con el tiempo Me perdí en la oscuridad Y empecé a morir despacio Después de tu olvido Pero un día desperté Y llegó alguien a mi lado Después de tu olvido Y en tu adiós se fueron mis silencios Y en tu adiós se fueron mis silencios Y en tu adiós se fueron mis silencios